Cualquier medida a futura que tengamos que tomar, vamos a hacer lo mismo. Vamos a plantear un consenso con todos los sectores y si tiene que ser un paro o otra movilización o lo que fuera, tendrá que tener la misma efectividad que tiene. ¿Hay mucha gente que pide paro? Si tuviera que calificar el actual momento de la Argentina, ¿qué diría? Es un momento muy crítico, con un padecimiento muy grande de la mayoría del pueblo argentino, y no hablo solamente de trabajadores, de los sectores más vulnerables, todos los sectores están en una situación por demás crítica. Este gobierno logró algo, que a nadie le vaya bien, salvo a los soteros de la especulación y de la primarización de la economía. ¿Hay mucha gente que pide paro o no son tantos? ¿Por qué no van adelante con esa medida? ¿Y qué le dijo a usted que no vamos a ir adelante? Digo, acá, digamos, no afirmen lo que no es. Y primero lo que le quiero decir, esto lo generamos con un consenso, llegamos acá con consenso, y de este consenso salió esta movilización que es espectacular, y que te puedo decir que es más importante que 10 paros, porque esto es el pueblo manifestándose abajo de la lluvia por un modelo económico y social diferente. Esto puede ser el puntapié para otras medidas, pero vuelvo a repetir, el objetivo primordial es generar una alternativa de gobierno, y que esa alternativa de gobierno cambie este modelo económico y este modelo social de decadencia y de exclusión. ¿A qué se refiere con alternativa de gobierno? Porque se puede leer de otra forma. No, léalo dentro de la democracia, que vamos a ir en agosto, en octubre, con una alternativa diferente y con un modelo que se plantee, un modelo económico y social sustentable con todos los argentinos adentro. Este modelo económico genera primarización, genera exclusión, genera deterioro de todo el aparato productivo, y eso automáticamente genera una decadencia de toda la sociedad.